En esta oportunidad tengo el gusto de estar con Eduardo, Charlie Eco3, Eco Romeo Mike, de Maipú, Santiago, región metropolitana de Chile. Eduardo hizo una experiencia que hacía rato la tenía en carpeta, pero nunca la concreté, pero él la hizo. Entonces yo lo dejo con él para que nos cuente acerca de esta antenita. Esta True Meter Coffee Can Antena. Adelante Eduardo, coméntanos. Yo te voy a ir mostrando las fotos que tú me enviaste. Ya, Sergio. Igual, buenos días ahí. Buenas tardes para los que están aquí viendo el videito. Gracias, Sergio, por la invitación. Sí, esta antenita yo la vi hace 2016, creo, en una revista. Salió en la página urcetanao.com en mayo de 2015. Es un territo, en este caso, de leche. Ahí está. Aproximadamente de 15 centímetros por 12, me parece que son las medidas. Por ahí tengo la... Adelante creo que tengo las medidas. Ahí. Ahí está. Leche en polvo. Leche en polvo, sí. De la guagua. Leche en polvo, sí. Leche en polvo, sí. Ahí está. 12,5 más o menos de diámetro con 15. 15 sería. Muy... Estas son muy... Las medidas son muy parecidas a las originales que salen en la página. Así que casi son las mismas. La diferencia es que ahí era un tema de... Una lata de pintura, básicamente, que usar. Ahí está. Bueno, esa es la antenita. Es una antena abatible. Normalmente la antena, los dipolos antiguos, la antenita antigua. Las radios también tenían esta antena. Y es más fácil que la versión original, que era un cable de 2,5 o de 12 AWG. Esta es más fácil porque uno la puede alargar o acortar dependiendo de lo que necesite y lo que va midiendo, lo que va dando el equipo. Así que en este caso es más fácil poder... Una técnica telescópica, ¿no? Exacta. Una telescópica. Y ya. Bueno, igual ahí vas a tener el problema que en un momento vas a tener que fijarla de alguna manera cuando tengas la medición. ¿Cierto? Para que no se te mueva. Claro. Efectivamente. Pero como prueba, este tema salió bastante bien. Bueno, aquí está, no muy prolijo, pero a donde va el conector. El S239. Así que ahí irían las perforaciones también de los tornillos para la fijación, más que nada. Esa, bueno, ahí está la soldadura. Obviamente no se puede soldar la antena al mismo conector, así que le tuve que poner un poquito de cobre con estaño y ahí ponerle un tornillito. Perfecto, perfecto. Ahí veo un pedacito de como de, es alambre, ¿no? Un alambre que es una especie de argolla. Exactamente. Perfecto, buena idea. De 2,5 para ahí poder fijarlo. Perfecto. Aquí otra vista. Muy bien. Aquí ya está el conector pasado. Ahí está el conector ya con los tornillos, sí, están los tornillos efectivamente. Me coloqué 2, en realidad los 4 no eran necesarios. La idea también es si queda instalado ponerle algún tipo de remache, algo más firme. Correcto. Pero como era prueba, eso no funcionó. Excelente. Y aquí ya tenemos el tarro y pusiste ahí un coaxial, ¿no? Ahora, eso quería ver yo. La malla, aquí, ¿cómo va la conexión? A ver si nos puedes contar, a ver si se ve. Bueno, claro, no sé si alcanza a verse, pero ahí la malla va al chasis del equipo, que en este caso sería toda la armadura del tarro de leche o de café, ahí haría el contacto, netamente. Y ya. Digamos, en este caso está por contacto solamente, no está soldado al tarro, digamos, el chasis del conector, ¿no? Mecánicamente, al poner el conector, esto aprieta, aprieta el conector contra el metal, la lata, por decirlo así. Entonces eso queda ahí bastante apresionado, aunque no va soldado, pero sí queda bien firme. Ya. Otra alternativa sería un coaxial allí sin el conector, sin el PL, y tal vez separar la malla del vivo y la malla ponerle un ojito, uno de estos conectores eléctricos. O algo así para que quede más fijo, ¿no? Como detalle. Claro. Estamos claros que esta es una experimentación provisoria para ver si funciona, antes de hacer algo ya más definitivo. Exactamente. Perfecto. Y aquí tú nos estás entregando las mediciones. Sí, hay una, ahí está, la medición del, claro, del vivo, por decirlo así, estaría en los 60 y, casi los 64, eso es lo que el ROE más bajo que me dio, y en el artículo salía en que era 64, 1, por ahí. Pero eso, por el mismo tema, la antena se va achicando o alargando. Esa es la idea de que sea abatible. Perfecto. Esta es la punta de la antenita telescópica, ¿no? Exactamente. Perfecto. Por ahí una fotito un poquito más de arriba, se notaría más la... Perfecto. ¿Esta? Esa, exactamente, claro. Ahí está. Desde la base hasta la punta serían los casi 64 centímetros. Perfecto. Perfecto. El cuarto de onda, básicamente. Exactamente. Y ya, y aquí viene lo que la gente quiere ver. Claro, las mediciones. Ahí me está diciendo que está entregando 1.40, 1.40, en los 146 MHz. Bastante cercano también a la medición original que hacían en el artículo, que era 1,5, si quiere. Y razonando, creo que en los casi los 147 por ahí tiene que andar el ROE más bajo. Perfecto, perfecto, perfecto. Esta antena está a 8 metros, con esa medición, 8 metros de altura. Ahora, si tú alargara, estirara, no sé si hiciste esa prueba, estirar un poquito más, acortar un poquito más y ver cómo cambiaba el ARROE. Sí, efectivamente, al levantarlo, como estirarlo un poquito, unos 5 o 6 centímetros, ya empieza a correr, a bajar más hacia los 146. Perfecto, perfecto. Excelente. Y acá tenemos otra. Me parece que es la misma medición. Perfecto. La probé también en un UHF, pero no, no estaba resonando en un UHF. Perfecto. Y aquí ya la tenemos instalada, ¿no? O sea, puede estar... Ese ya es el final como está. Claro, está dentro de un tubo de PVC, al menos un metro cincuenta, con un diámetro de 20, 25, me parece que es. Y tiene un metro de aislación del mástil, la parte metálica. O sea, básicamente hacia arriba es solamente PVC. Perfecto. Toda esta distancia es más o menos un metro. Claro. Excelente. Obviamente no es muy duradera en ese estado. Un poquito de viento en la antena se va a caer, por decirlo así. Pero esta era una prueba, básicamente. Se puede hacer un poquito más firme, por decirlo así. Exactamente. Exactamente. Y esas son las fotos que tenemos. Es decir, funciona. ¿Y cuánto te demoraste más o menos en hacerla? Con materiales, alrededor de 10 minutos, 20 minutos. Perfecto. En realidad lo único difícil es hacer el orificio para el conector. Y eso. Después al subirla y tomar las mediciones con el nano-VNA, no es tan difícil. Es decir, ahora, como te comentaba al principio, la gracia es usar materiales que uno tiene en la casa, de repente de desecho. Y se pueden hacer estas antenitas y en caso de una emergencia, y de repente uno está bien ahí metido con un tema de emergencia, puede sacar de apuro una antena así, con cosas básicas. Exacto, exacto. Excelente, muy bien. Ahora, vi que tenías un nano-VNA. Me gustaría que me contaras un poquito qué tanto de utilidad te ha sido el nano-VNA y qué le podríamos comentar a los radiodifusionados que comienzan respecto a la utilidad que tú detectaste del uso del nano-VNA o nano-VNA para este tipo de experiencias, para practicar con antenas. Mira, uno de repente está solamente enfocado en medir el ROE de la antena y no va más allá, no toma el siguiente paso. Yo creo que después de que adquirí el nano-VNA pude ver las antenas de otra forma. Entendí cómo funcionaban, cómo mejorarlas. O sea, el cielo y la tierra, tener un nano-VNA, aprender a usarlo, no es difícil para nada. Hay muchos tutoriales. Yo estuve al menos una semana y ya con eso aprendí a usarlo. En realidad sirve, sirve mucho. Y la gente que está ahí, si se lo compra o no, yo digo, sí, tienen que comprarlo. En realidad funciona bastante y uno aprende mucho con ese equipo. Exactamente, exactamente. No es solamente un medidor, sino que permite aprender, aprender de antenas, aprender de imperancias, aprender de muchas cosas. Es una escuela, es una enciclopedia en la novena. Así que muy, muy recomendado. Especialmente para los radioaficionados nuevos. Excelente, exactamente. Excelente. Bueno, Eduardo, te agradezco. Charlie Eco3, Eco Romeo Mike. Te agradezco por dedicarnos este tiempo para compartir esta experiencia y motivar a los colegas a experimentar con antenas. En este caso, la antena tarro de café para dos metros, que se podría hacer también para UHF, cambiando las escalas y lo que corresponda. Así que muchas gracias, Eduardo. Gracias, Sergio. Bueno, la idea es que incentivar a los nuevos radioaficionados a que aprendan, a que experimenten, que en realidad es el trascondo de ser un radioaficionado con cosas que uno tiene en la mano. No es necesario comprar equipos caros, tener antenas inmensamente difíciles de construir. Yo creo que con cosas súper fáciles uno puede hacer maravillas. Exactamente. Y con un nano-VNA nos aseguramos de no quemar los equipos. Exactamente. Un seguro. Sí, es. Listo. Gracias. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Gracias, Sergio. Chao. Chao.